2. Meghan Markle y el príncipe Harry necesitarán los medios para elevar sus carreras mientras continúan alejándose de la familia real, afirmó un periodista de espectáculos. 2. Meghan y Harry asistirán a las celebraciones del jubileo de platino de la reina el próximo mes y se espera que el duque y la duquesa de Sussex se unan a la familia real en varios eventos durante el fin de semana especial de cuatro días, incluido el servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo. 2. Un portavoz de los Sussex dijo que la pareja estaba «emocionada y honrada» de asistir a las celebraciones del jubileo de la monarca. Será el primer compromiso público al que asistan Meghan y Harry desde su salida de la firma hace dos años. 3. Meghan y Harry han mantenido un perfil relativamente bajo y rara vez han sido fotografiados en California, donde ahora residen. 4. Recientemente fueron vistos en un torneo de polo en Santa Bárbara, lo que provocó un frenesí entre los observadores reales. 4. Adam Glynn de Hollywood Row ha afirmado que la pareja desea un perfil bajo dentro de la prensa, pero eventualmente necesitarán a los medios para elevar sus carreras. 5. El señor Glynn habló con la experta real Quincy Sofield en el episodio de esta semana del podcast «Study for Daily», hablando sobre la presencia de Meghan y Harry en los medios, dijo «Por lo que estoy viendo en este momento, creo que a Meghan y Harry están colgando bajo, pero creo que es estratégico. 6. Creo que eventualmente van a necesitar los medios para elevar sus carreras ya que ya no están involucrados con la familia real. 7. Pero sí creo que realmente están colgando bajo, ya no vemos muchas fotos de ellos». 8. Y agregó «Y si no quieres que te vean, no te verán. Se mantienen fuera del camino, solo se les ve cuando van a un gran evento». 9. Así que creo que están respaldando lo que dijeron que iban a hacer, por ahora. En el período previo a las tan esperadas celebraciones del jubileo de la reina, se especuló ampliamente que Harry y Meghan no asistirían al fin de semana de festividades. 9. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.